¿Qué pasa con el comedor social? Hemos querido en el día de hoy, en estas fechas navideñas, venir a visitar un comedor social para estar cerca de todas aquellas personas que de manera desinteresada y callada durante muchos días del año están trabajando al servicio de todas aquellas personas que peor lo están pasando y que menos tienen. Quizás en estas fechas navideñas se pone mucho más de manifiesto cuando todos tenemos la posibilidad de celebrarlo en familia y rodearnos de ese calor que a muchas personas les falta. Quiero agradecer a las hermanas esta tarea que están haciendo y quiero también destacar el esfuerzo que hace la Comunidad de Madrid por colaborar con todos ellos. Hoy hemos tenido la oportunidad de hacer entrega de 900 kilos de legumbres que producimos en nuestras fincas del IMIDRA. Como saben, el IMIDRA es el Instituto Madrileño de Desarrollo e Investigación Agrario que tiene por objeto hacer tareas de investigación, pero en sus fincas se producen muchas toneladas de alimentos que tradicionalmente damos a aquellos que más los necesitan, especialmente a través del Banco de Alimentos o directamente a este tipo de organizaciones. Damos aproximadamente entre 10 y 12 toneladas de alimentos al año y además sirve también para ayudar y colaborar en nuestros comedores sociales. La Comunidad de Madrid tiene cuatro comedores sociales de gestión directa donde este año vamos a dar 900.000 comidas a las personas que lo necesitan y creemos que esta es una labor extraordinaria. Como saben, dentro del presupuesto hemos priorizado también todo nuestro gasto social, especialmente en servicios sociales. Destinamos más de 14 millones de euros a la integración de personas que están en riesgo de exclusión social y además también, como saben, hemos incrementado de una manera importante más de un 50% los recursos para la renta mínima e inserción que el objetivo es ayudar a aquellos que peor lo están pasando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!